Nos encontramos aquí en el Hospital de Alta Especialidad de Tlajomuco, uno de los seis hospitales que estamos construyendo para mejorar la infraestructura de nuestro instituto. Este hospital, que es un hospital enorme, va a tener 250 camas sensables, va a tener 36 especialidades, 8 quirófanos y muy importante, va a tener un centro oncológico con equipo de la más alta tecnología, un acelerador lineal que va a permitir poder dar radiación, vamos a tener también PET, vamos a tener distintos equipos, tomógrafos y muy importante, un centro de hemodiálisis que va a tener 50 sillones, va a permitir atender a más de 2 millones de derechohabientes de los estados, no nada más de Jalisco, sino también de Colima, de Nayarit, de Sinaloa, de Aguascalientes y de muchos otros. Este hospital va a permitir poder reforzar nuestra infraestructura y poder mejorar los servicios de salud, no nada más en el instituto, sino todo el país, la cual es una de las grandes prioridades de la Cuarta Transformación. Gobierno de México